En efecto, el Ministerio de Cultura de Cuba se ha pronunciado, acaban ustedes de escuchar su pronunciamiento, la nota de esta mañana. Creo importante poner muy rápido en contexto qué es lo que ha pasado antes y por qué estamos en este punto del día de hoy. Muy breve, hace unos días un grupo de personas, desconocidas en realidad por la inmensa mayoría del pueblo de Cuba, montaron una farsa en la casa de uno de ellos en el barrio de San Isidro aquí en La Habana. Digo farsa porque lo que trataron inicialmente fue de dar la idea de que con una supuesta huelga de hambre, lograrían chantajear al gobierno cubano para que liberara a uno de ellos que había sido sancionado a ocho meses de privación de libertad. Después de que él mismo, el mismo sancionado, publicó un video ofendiendo, diciendo groserías a un policía. El que ve el video, que lamentablemente, lamentablemente hemos tenido que mostrar varias veces para que se entienda de qué se trata, cuando usted ve el video no discute si ese hombre que se llama Denis Solís merece o no estar en prisión. Si todavía tiene dudas, todavía tiene dudas de eso, le invito a que busque el video en las redes sociales, está por todas partes, estoy seguro que las dudas se le van a acabar. Bien, huelga de hambre por Denis, por ese hombre, comenzó todo un movimiento para lograr con ese acto heroico de la huelga, supuesta huelga, encender chispas, activar conciencias, mover a las masas, y entonces un grupo de jóvenes se acerca al Ministerio de Cultura y pide ser atendido para reclamar por esa supuesta injusticia de la que tanto se habló y se habló, recuerden, el sancionado, que se infla el tema en definitiva en las redes sociales. Y aquí viene un punto muy interesante. ¿Cómo comenzó a decirse en las redes que un grupo de jóvenes estaban allí, que reclamaban, que pedían ser oídos? Bueno, pues se sumaron más, más, y algunos de los que se sumaron ya no iban como los del inicio, sino que llevaban otros propósitos muy claros, con algunos de esos, con una historia de provocadores, de contrarrevolucionarios, no digo que eran todos, no eran todos, lo repito, pero algunos sí. Como también hay que decir que algunos recibieron indicaciones del exterior para realizar actos violentos allí, para dar allí y en los alrededores idea de caos, de represión, indicaciones claras tenían algunos de transmitirlo en las redes, de crear una imagen y un ambiente de caos, de falta de entendimiento. Pero fueron recibidos los jóvenes, una representación de los jóvenes, hablaron con el viceministro Fernando Rojas, estuvieron varias horas y salieron, dijeron, contaron lo que pasó en la reunión, lo hicieron ellos, a los que se mantenían afuera del ministerio esperando, y también, por cierto, eso lo transmitieron en redes sociales, usted lo puede buscar, de esa reunión, o sea que hablaron tanto ellos en sus redes sociales, como el viceministro Rojas, que estuvo con nosotros aquí en la televisión. Esencialmente, se acordó que se iba a desarrollar una nueva reunión con el ministro de Cultura, eso lo reconoció, repito, el propio viceministro en la televisión nacional, habló de esos acuerdos, qué fue lo que se manejó en la reunión aquella noche, pero vamos a ver cómo lo reseñaron los medios que se dicen independientes. Fíjense, no vamos a recordar cómo lo hizo el viceministro, sino cómo lo hicieron esos medios que se dicen independientes, de qué se acordó en la reunión. Lo comparto con ustedes, una captura de pantalla rápidamente que hice para buscarlo, fíjense, y de ellos. Abrir un canal de diálogo entre las instituciones y los artistas. Interesarse con urgencia sobre las actuaciones de Denis Solís y Alcántara. Desarrollo de agenda de trabajo múltiple con todos los artistas. Revisión de la declaración de la Asociación Hermanos Aís, donde se descalifica a los miembros del MSI, estamos hablando de San Isidro. Vamos a avanzar, hay más acuerdos. Se declara una tregua con los espacios independientes donde se reúnen los artistas que no serán hostigados. La reunión con el ministro de Cultura se reunirá con los artistas el jueves o viernes de la semana próxima. Autoridades dan garantías de que no habrá consecuencias para los que han participado en la reunión frente al ministerio. Esto es esencialmente, repito, lo que dijeron los medios, no los medios oficialistas como algunos han estado acusando, pero eso asimismo, con algún que otro detalle en cuanto a la precisión y la forma de explicarlo, fue lo que aquí en la televisión dijo el viceministro de Cultura, Fernando Rojas. Esos fueron los acuerdos, ¿verdad? Vamos a ver entonces el correo que se envió ayer, minutos antes de las 2 de la tarde, al mismo viceministro Fernando Rojas. Y comparen ustedes quién está rompiendo entonces el acuerdo. Vamos a ver el correo que lo pueden encontrar también en la propia página del Ministerio de Cultura. Texto del correo, condiciones, reunión domingo, ideas para condiciones. Dado el acoso, hostigamiento, criminalización hacia los participantes ese día y el movimiento San Isidro, pedimos garantías de seguridad y protección para todos los que vamos a la reunión y para los que quieran estar afuera. Dado que la lista de representantes enviada al Mincul contiene los nombres de personas elegidas democráticamente por los manifestantes, la participación de dichos representantes en la reunión no puede ser negociable. Imposición de que no puede ser negociable. Dado que vamos a tratar temas legales, nos acompañará el jurista Julio Fernández Estrada como asesor legal en esta reunión. Es un primer nombre que no estaba por ninguna parte al inicio. Dado que los temas en la agenda superan las facultades del Ministro de Cultura y dado que en momentos anteriores de nuestra historia en los que ha habido crisis en el campo de la cultura ha sido siempre la máxima autoridad del país quien se ha sentado a dialogar y aquí piden la presencia del presidente Díaz-Canel, pero no solo del presidente sino también que tiene que estar una representación facultada del MININ, del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Fíjense, estamos hablando, me remito a los acuerdos que ellos mismos reseñaron, no les mostré lo que dijo el viceministro. Estamos hablando de lo que dijeron ellos, reunión con el Ministro de Cultura. Ya no es así. Ahora es emplazamiento que en la reunión tiene que estar el presidente de la República, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Dado que los que están dentro de la reunión se deben y representan a cientos de personas que no estarán presentes, dado que en la experiencia anterior se violaron acuerdos y que los medios oficiales solo informaron de lo acontecido en la reunión a través del noticiero, en la versión del viceministro Fernando Rojas, sin posibilidad de réplica, requerimos la presencia de prensa independiente para que grave y cubra la reunión. Pedimos que estén presentes los medios oficiales que requiera el MINCUL. Avanzo, en los acuerdos, aquí están otros, son siete esencialmente. Miren, los temas de la agenda superan, aquí lo está diciendo, pedimos que al final de la reunión se haga una declaración pública en conjunto, MINCUL, Movimiento OEIOS, el 27N, donde se expongan los acuerdos a los cuales se haya llegado ante ambas partes. No consideran, así concluye, no consideramos pertinente presentarnos a la reunión hasta que estas garantías hayan sido dadas públicamente. Y pregunto, ahí, sin más comentarios, los acuerdos iniciales y los que están en el correo. ¿Quién ha cambiado los acuerdos? ¿A qué conclusión ustedes llegan ahora? Viendo unos y otros. El Ministerio de Cultura ha dicho que no va a dialogar, ha cambiado los términos acordados, preguntaría. ¿Quién envió el correo? Este correo. Dejando claro que el diálogo es como dicen ellos, como está bien claro ahí, con sus exigencias, con sus reglas, y si no, no hay diálogo. ¿Quién está diciendo eso? Fíjense, en varios puntos, es un correo que no firma ninguno en particular. Es a nombre de un equipo, de un grupo. Los nombres que aparecen después son los que tienen, los que exigen ellos, que no son negociables, que tienen que participar en la reunión. Vamos al correo otra vez, sigamos viendo el correo. Algunos no estaban allí, en esa primera reunión de los acuerdos, aparecen ahora. Y es una clara imposición. Ahí está el nombre. Si pudiéramos ir hasta el correo y vean ustedes los nombres, repito que está publicado en el sitio del Ministerio de Cultura, los medios los estamos replicando, en las redes sociales, donde quiera usted puede encontrar ahora mismo este correo, que tiene la lista de los participantes que no son negociables. Luis Manuel Otero Alcántara. Otero Alcántara. Más que demostrado en todos estos días. El jefe de la farsa San Isidro. Bueno, jefe, actor principal. El que traja la bandera, recuerden. El que casi se desnuda aquí cerca, en plena calle. El que estuvo tantos días sin comer, sin tomar agua, y en algunos videos tenía una energía sobrenatural inexplicable. Bien, ese no es negociable. Tiene que estar en la reunión. Impuesto por ellos. Julio Fernández Estrada, se los comenté hace un momento, para tratar temas legales. Ex profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Habitual en los medios que se dicen libres y que esencialmente se dedican a denigrar a la revolución. Esos medios que, libres, pero reciben dinero del exterior. Esa es la lista. Y recuerdo, el que paga, manda. Eso lo sabe todo el mundo. Ya no van a hablar con el Ministro de Cultura. Ya no va a ser así. Lo que necesitan decir, rebasa al Ministro de Cultura. Tiene que estar el presidente. Tiene que estar representados el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Y muy claro al final, no consideramos pertinente presentarnos a la reunión hasta que estas garantías hayan sido dadas públicamente. Repito de nuevo, ¿quién ha roto el diálogo? ¿Quién pone el lenguaje arrogante? ¿Quién pone la postura inquisitiva? ¿Quién está excluyéndose del diálogo? ¿Es el Ministerio de Cultura? ¿Qué es lo que ha dicho el Ministerio de Cultura? Vamos a ver el tuit del Ministro Alpidio Alonso. Aquí lo comparto con ustedes. Después de la declaración, ha aparecido un tuit del Ministro de Cultura. Si pudiéramos verlo. A ver. Ajá. De inmediato, por favor. Ajá. Tuit del Ministro de Cultura. Tenemos también el tuit del presidente de la asociación Hermanos Saiz. Lo acabo de ver hace un instante. Vamos a verlo. Esta mañana conversé con el Ministro de Cultura, quien aseguró sostendrá diálogos con jóvenes artistas. La asociación Hermanos Saiz, la etiqueta AHS Cuba, participará en los debates con una heterogénea representación que incluirá asociados que se reunieron frente al Mincul el 27 de noviembre. Etiquetas Cuba y el diálogo no se detendrá. Repito, este es el presidente de la asociación Hermanos Saiz. Aquí está su cuento oficial, escritor, teatrista. Y está dejando claro, repito, que conversó con el Ministro de Cultura, aseguró que sostendrá diálogo con jóvenes artistas y que la AHS será parte de los debates con una heterogénea representación que incluirá asociados que se reunieron frente al Mincul el día 27 de noviembre. Está el tuit también del ministro, sería fabuloso poder verlo también. Mientras, aquí está lo que llamarían algunos la posición oficialista o la posición que está marcando la institución, que está marcando en este caso la asociación Hermanos Saiz y a través del tuit y de la nota está también, por supuesto, la del Ministerio de Cultura. Aquí está. Alpidio Alonso ha dicho, para los jóvenes y para todos los artistas que se reunieron frente al Mincul el 27 de noviembre que no han comprometido su obra con los enemigos de la nación cubana siguen abiertas las oportunidades de diálogo. Con los mercenarios no nos entendemos. Está también ahí, reitero, la clara postura de diálogo con aquellos que no hayan comprometido su obra con los enemigos de la nación cubana. Abiertas las oportunidades de diálogo con los mercenarios no nos entendemos. ¿Qué están diciendo los medios contrarrevolucionarios? Les pongo un ejemplo de los más hostiles. Ministro de Cultura de Cuba rompe el diálogo con artistas e intelectuales sobre el movimiento San Isidro. ¿En qué parte de este correo ven ustedes con una preminencia la idea del movimiento San Isidro? O ya lo que estamos hablando es de otra cosa. Les queda claro el hecho de que quien está rompiendo el diálogo no es el ministro de Cultura. Y les pongo solo un ejemplo. Si usted googlea, usted entra a Google y puede ubicar ahí diálogo, ministro de Cultura, con cualquiera de estas claves, puede fácilmente encontrar varios medios de esos que se dicen libres que está demostrado, reciben dinero y el que paga manda tratando de demostrar esto, que es el Ministerio de Cultura quien ha roto el diálogo. Vamos a ver, ahí se habla, fíjense, en la lista hay periodistas, están llamando la atención sobre la base de esos medios. Cuando digo que en la lista hay periodistas es porque en la lista exigen la participación de esos medios con una representación de periodistas, los medios que ellos llaman libres y tienen la cortesía, gracias por la cortesía de invitar al noticiero de la televisión cubana. Pero la UPEC se ha pronunciado, que es la organización que en Cuba agrupa a los periodistas. Vamos a ver qué está diciendo la UPEC con relación a este tema. Y si pudiéramos, por favor, ir hasta la página Cuba Periodistas. Ya se ha pronunciado la UPEC. Vamos a subir y tratar de leer algunas de las ideas. Diálogo sí, chantaje jamás. La farsa de San Isidro marca el inicio de una etapa de fase aguda de la batalla comunicacional contra Cuba. Como suele ocurrir, está diciendo la UPEC, en estos casos de manual de operaciones psicológicas de las agencias militares y de inteligencia de Estados Unidos, se despliegan desde el contexto digital para de ahí pasar a la calle. Hemos estado explicando eso varios días. Primero es crear un escenario en redes sociales que usted a lo mejor esté en un sitio donde no tiene ni idea de lo que está pasando, pero usted dice, ¿cómo es esto? Y usted no ve la realidad cerca, pero aparentemente en otro lugar sí está el problema. Pero se lo va creyendo y creyendo hasta que llega el punto que las acciones pasan definitivamente a la calle. Lo hemos visto una y otra vez en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Argentina y Brasil como parte del permanente laboratorio experimental del imperialismo que emplea la misma fórmula para generar los pretextos que le permitan activar más sanciones e incluso para justificar sus aventuras bélicas. Crean el problema y prometen una solución que deriva en más sufrimiento para nuestros pueblos. Desde medios privados digitales y desde laboratorios de intoxicación de la ultraderecha de la Florida hemos visto que culpan al gobierno cubano de incitar a la guerra civil y hasta exigen una intervención militar de fuerzas internacionales encabezadas por Estados Unidos. Como acaba de pedir Osvaldo Gutiérrez Boronat, filo terrorista y compinche de Félix Rodríguez, el agente de la CIA y uno de los asesinos del Che Guevara, están esperando. Esta táctica de guerra psicológica pudiera escalar en las próximas horas. Es por eso, y aquí está la postura, que la Unión de Periodistas de Cuba se solidariza con la decisión del Ministerio de Cultura de no reunirse con personas que tienen contacto directo y que reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de los Estados Unidos y de sus funcionarios. Tampoco lo hará con medios de prensa financiados por agencias federales estadounidenses. Y agrega también la UPEC, esos medios hiperpartidistas dedicados a la polarización y la intoxicación mediática no hacen periodismo. Esta es una afirmación categórica de la UPEC. Esos medios no hacen periodismo. Están al servicio de una maquinaria de información tergiversada o directamente falsa con objetivos políticos declarados. No han logrado tener de su lado a un solo periodista de nuestros medios públicos. Esos que ellos insultan, premian en ausencia y acosan permanentemente para desmovilizarlos y para manipular a diestra y siniestra. En este minuto, y como siempre, respaldamos a nuestros compañeros de la prensa a su noble labor de informar, apegados a la verdad y desde valores éticos. Llamamos, llamamiento de la UPEC, a nuestros colegas a estar permanentemente informados y cohesionados, denunciar las provocaciones, dialogar con todos los que genuinamente quieren hacerlo y reforzar las alianzas con los profesionales de la comunicación en el mundo para generar los contrapesos necesarios ante la cadena de desinformación internacional que ya está en curso. Como periodistas y comunicadores de un país que ha sido víctima del terrorismo en todos los órdenes, literal y mediáticamente hablando, denunciamos la manipulación y el oportunismo político para encubrir una operación de guerra de cuarta generación extremadamente peligrosa. Y concluye, decimos alto y claro, diálogo sí, chantaje jamás, firmado por la Unión de Periodistas de Cuba. Repito, posición clara de la organización que agrupa a los periodistas en Cuba. Pero aquí hay una vertiente que no es solo la de los medios, hay una vertiente que es fundamental y es la que tiene que ver con lo legal, con el sustento jurídico, constitucional, con el entramado en general del país. ¿Qué está diciendo la Unión Nacional de Juristas de Cuba? La organización que agrupa a jueces, fiscales, abogados, asesores jurídicos, a todas aquellas personas que desde el derecho tienen un papel importante en el ordenamiento de la sociedad. También se ha pronunciado la Unión Nacional de Juristas de Cuba a través de su presidente. Veamos. El presidente de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Juristas leyó una declaración emitida por esa asociación en apoyo a la Revolución Cubana. Platificamos que el diálogo con el pueblo ha sido una práctica de la revolución, de la que siempre ha salido fortalecida y que los que se desarrollen hacia el futuro deben tener las siguientes premisas. Articulación en la defensa de la soberanía nacional, el enfrentamiento a las agresiones y la política hostil de Estados Unidos, el perfeccionamiento del carácter socialista y democrático de nuestro sistema político, jurídico y social. Como dijera Fidel, esta bandera, este cielo y esta tierra la defenderemos al precio que sea necesario. Este es el Consejo Nacional de la Unión de Juristas de Cuba que está reunido en este momento, lo hicieron ayer y también en la jornada de hoy. Ahí están destacados profesores de derecho de nuestras facultades en el país, profesionales que estudian, que salen y entran del país, que no tienen una visión estrecha o limitada como alguien pudiera acusar de los fenómenos y que tienen la visión teórica y práctica del derecho. Repito, esa es la postura clara de la organización que agrupa jueces, fiscales, abogados, la gente del derecho en definitiva que sustenta legalmente todo lo que está pasando ahora en nuestro país y la respuesta del pueblo. Y el pueblo está hablando como es natural, no solo en la capital, a pesar de que estos fenómenos esencialmente se concentran en La Habana, pero reacciona el cubano en cualquier parte del país. En Santispíritus, concretamente, ¿qué están diciendo en las calles? Vamos a verlo a través de este material. La declaración del Ministerio de Cultura responde a algo que yo creo y es que lo primero es el respeto. Cuando se falta ese elemento en cualquier diálogo, en cualquier postura, no se puede permitir que ocurran hechos de ese tipo. Igualmente creo en el pensamiento. Todo tiene que tener como base el pensamiento. Y eso ha sido lo que ha trascendido en la cultura cubana. Considero que el movimiento San Isidro es un movimiento formado a partir de, primero que nos representa realmente a la sociedad civil cubana y mucho menos a toda la totalidad de los artistas cubanos. Están defendiendo intereses que no son los mismos intereses de nosotros y son intereses que responden a la injerencia también del gobierno de Estados Unidos. Sencillamente son personas que están intentando dar un golpe blando. Ninguna obra humana mucho menos es perfecta. Pero nuestros problemas, nuestros errores o lo que Cuba tenga que determinar que deba ser cambiado lo decidimos nosotros los cubanos y por supuesto que los jóvenes artistas también vamos a ser parte de esa decisión. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay principios de la revolución y de la cultura cubana que no son negociables. La historia ha demostrado que es un interés del gobierno de los Estados Unidos en intervenir ideológicamente primero en los jóvenes y también de forma directa a nuestro país para llegar con posturas, con criterios totalmente divorciados a los ideales de nuestro proceso revolucionario. Nosotros somos la representación de esa revolución que ya es sólida, que tiene muchos años, por la que luchó mucha gente, por la que se derramó muchísima sangre. Y nosotros, los jóvenes creadores cubanos, estamos aquí para continuar creando, pero siempre al lado de los principios revolucionarios. Jóvenes del centro del país, de Santispíritus, pero vamos a quedarnos ahí en esa zona central de la nación y ver qué están diciendo también artistas, jóvenes, la población en Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, de Santispíritus hasta Villa Clara. Reacciones tras esta posición clara del Ministerio de Cultura en la jornada de hoy. Adelante Santa Clara. Sorpresivamente hemos podido ver una demanda que más que una solicitud o una convocatoria a conversar es un tour de force, es un deseo de imponer una voluntad para un diálogo que supuestamente debe ser plural. Yo creo que es muy oportuno que el Ministerio de Cultura haya rechazado, muy oportuno y muy justo, que haya rechazado esta imposición porque a veces uno se pregunta en medio de toda esta situación qué diálogo es el que se pide si la revolución desde sus instituciones culturales, desde los inicios, no ha hecho otra cosa que dialogar con los artistas y los intelectuales. Siempre estamos dialogando en los congresos de la UNED, en la preparación de esos congresos, en los espacios que existen. Ha habido posibilidad de hablar, de dialogar, de decirlo todo. Entonces, ¿cuál es el propósito de un diálogo con unos interlocutores impuestos no negociados y además en medio de una situación en que se están cuestionando lo central, el espíritu central de la revolución, que es un espíritu de un proceso para un pueblo, para el bienestar, para el desarrollo de la cultura y para el desarrollo de todas las potencialidades que tiene un pueblo? O sea, creo y apoyo justamente que ese diálogo no se dé. Yo creo que en definitiva la declaración es muy clara, en el sentido de que nosotros no dialogamos con aquellos que representan más bien las cosas que han ofendido a los símbolos patrios y hay algunos que en realidad eso no es cultura. Yo creo que los verdaderos valores culturales, con los verdaderos artistas se puede dialogar, pero siempre, desde el discurso de los intelectuales de Fidel, que dentro de la revolución, y Díaz Canel, nuestro presidente, también lo ha afirmado, nosotros podemos dialogar, todo lo que quieran, en definitiva, en el sector de la intelectualidad, pero sobre los valores de la revolución. Bueno, yo creo que en la propia intervención de Fernando Rojas, desde el primer día, dejó claro que había preocupaciones en los jóvenes que estuvieron ahí que eran legítimas y se dio la disposición del Ministerio de Cultura a dialogar incluso. Yo creo que las preocupaciones de la juventud cubana no son propias hoy solo de los artistas, son propias de toda la juventud y de todos los que vivimos y amamos esta tierra, dentro o fuera de Cuba incluso. Pero lo que yo sí creo es que para dialogar hay que aprender a dialogar, ¿no? Y dialogar es un ejercicio al cual tenemos que aprender todos, todos, y no se hace por la fuerza, evidentemente. Hay que hacerlo con respeto, hay que hacerlo con respeto y hay que abrir canales y aprovechar los canales que ya están también. Y si esos que tenemos no son, habrá que abrir otros, pero aprovechar los que tenemos y además de eso, aprender a hacerlo también con respeto, con respeto al otro, evidentemente. Apoyo totalmente las declaraciones del Ministerio de Cultura porque somos un país que no acepta condiciones, no estamos en condiciones de sentirnos presionados. Hemos diseñado una política cultural a lo largo de estos años de revolución clara y diáfana y hemos declarado y reiterado que estamos abiertos, o sea, el Ministerio de Cultura lo ha reiterado, estamos abiertos al diálogo, pero un diálogo diáfano, inteligente y responsable. Y estoy en contra de toda esa cortina de humo que intenta desvirtuar la realidad de toda esta manipulación. Opiniones desde Villaclara, en el centro del país. Ahora llamo la atención sobre este concepto. Cortina de humo. Y sí, forma parte de ese guión, de esos manuales de la CIA, donde esos golpes blandos comienzan así, por crear esa cortina de humo, esa percepción de una realidad que no existe, y usted comienza a mirar, a preguntarse qué es lo que está pasando, porque lo que leo no se parece a lo que estoy viviendo, pero poco a poco buscan transformar entonces en las calles la realidad que están describiendo y que inicialmente no existe, solo existe en las redes sociales. En la mañana, después que el Ministerio de Cultura publicaba esta nota, rápidamente nosotros conversamos aquí en el sistema informativo de la televisión cubana con Alexis Triana, quien es el director de comunicación del Ministerio de Cultura, porque queríamos más elementos, queríamos su pronunciamiento, pero que lo dijera a la televisión nacional para no quedarnos solamente con la nota. Esta fue la conversación con Alexis Triana. Vamos a verla. Para nosotros, no por gusto, la nota informativa del Ministerio de Cultura termina diciendo que no nos entendemos, que es una frase del titán de bronce de Antonio Maceo, en el exacto momento en que otra vez Martínez Campos está tratando de imponer condiciones. Los revolucionarios cubanos, nuestros mambices, nunca hemos aceptado condicionamientos, y menos de este tipo, y por eso hemos decidido publicar el texto del correo, un correo, la palabra insolente, está muy bien intencionada, eso es incluso porque además pretende prácticamente establecer condiciones, demandas que no figuraron en los acuerdos iniciales porque incluye alteraciones incluso en las participantes. Están tratando de que negociemos con personas que son confesos, que reciben dinero de las agencias federales norteamericanas, y que además reciben apoyo logístico, entrenamiento, es un hecho. Nosotros siempre hablamos de que con quienes estábamos dialogando era un diálogo respetuoso entre compañeros, que había personas muy diversas que tenían múltiples inquietudes sobre la eficiencia institucional, sobre los problemas del arte y la cultura, y que efectivamente, como Fidel nos pidió en palabra a los intelectuales, nunca vamos a estar cerrados al diálogo. Y por tanto, el hecho de que este correo establezca como condiciones que tienen que estar estas personas, que para nosotros son claramente mercenarios, el hecho que se diga incluso de que se pretenda que esta reunión, además de tener abogados y además de que supera las facultades del Ministerio de Cultura, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos, y que están pidiendo incluso, dice textualmente, que el presidente Miguel Díaz Canel se presente en esta reunión. Nosotros que sabemos perfectamente que el compañero presidente acaba de reunirse con intelectuales cubanos, con artistas cubanos, y que siempre ha tenido toda la disposición a establecer este diálogo, no admitimos que alguien nos quiera imponer diálogo con mercenarios. No admitimos, de ninguna manera, que a nosotros se nos pretenda imponer que tengamos que hablar con aquellos que confiesan recibir dinero de los contribuyentes norteamericanos para desestabilizar nuestro orden social. En estos siete puntos que llegó en este correo, que ni siquiera está firmado por nadie en particular, se dice, entre otras cosas, que los que están dentro de la reunión se deben y representan a muchas personas y que por tanto, plantean ellos, no tuvieron la posibilidad de hablar y de replicar lo que el compañero viceministro Fernando Rojas explicó en la televisión. Por tanto, decidimos, así lo hicimos, poner en todos nuestros medios digitales el texto de este correo con estas condiciones y estas demandas que son inaceptables. Es decir, bajo ningún principio vamos, desde una revolución en el poder, desde un poder estatal que se llama, en el caso del sector del arte y la cultura, el Ministerio de Cultura y su movimiento artístico e intelectual, no vamos a aceptar chantajes, no vamos a aceptar condicionamientos, seguimos abiertos al diálogo con los que estaban allí y que desean efectivamente más democracia en nuestro socialismo, que desean plantear inquietudes legítimas que tienen y que siempre estaremos dispuestos a abordar porque el principio es el sentido de nuestra existencia. Nos debemos a los artistas y a los creadores, pero también exigimos de ese movimiento artístico sobre todas las cosas que asuman cuáles son los principios que sostienen este país. Una posición clara, los principios que sostienen este país. Bueno, por el momento esta es la información que tenemos, vamos a seguir en la tarde recabando más reacciones en las diferentes provincias de nuestro país, ver qué está pasando también en las redes sociales. Recuerdo que es importante que ante lo que viene ocurriendo después de la publicación de la nota, tengamos siempre la evaluación de ambos escenarios. Redes sociales, porque ese es el guión, montar un escenario en redes sociales que no existe para después moverlo a la realidad de su vida, de su provincia, de su municipio y que entonces eso que están describiendo aquí, repito, y que hoy no existe, puedan moverlo a la realidad. Manténgase informado que es muy importante en estas circunstancias de defensa siempre de nuestra revolución. Buenas tardes, regreso con ustedes, Nápoles y Diana.